Mi nombre es Vanessa Solís, estudié la licenciatura de administración de empresas, soy cosmetóloga, maquillista, micropigmentadora, conferencista e instructora internacional en temas de belleza. Yo seré tu guía durante el entrenamiento en Electrolifting más fibroblast con Plasma Pen. Este entrenamiento incluye 5 cursos en uno. El curso de fibroblast y Plasma Pen facial te ayudará a rejuvenecer el rostro, borrar líneas de expresión, patas de gallo y llevar a cabo tratamientos especializados como la blefaroplastia sin bisturí, entre muchos tratamientos más. El curso de fibroblast y Plasma Pen corporal te ayudará a borrar y difuminar estrías y cicatrices de manera espectacular. El curso de fibroblast y Plasma Pen médico estético te permitirá eliminar verrugas o acrocordones, lunares, miliums, puntos rubí y tatuajes pequeños. A través del curso de bioseguridad te enseñaremos a trabajar apegado a protocolos para preservar siempre la salud de tu cliente. Y por último, en el curso de Electrolifting aprenderás a prevenir las arrugas y a darle a la piel un aspecto de luminosidad, nutrición e hidratación que retarde los signos del envejecimiento. Durante tu formación aprenderás a elaborar un expediente clínico. Y al finalizar tu formación te haré entrega de un certificado que te acredita como especialista en Electrolifting más fibroblast con Plasma Pen. Si buscas generar nuevos servicios es tu oportunidad. ¡Te esperamos!